¿Qué tal compañeros? Información desde el distrito de San Juan de Lurigancho. Estamos ya a unos días de comenzar las clases. Precisamente el 11 de marzo se da el inicio de las clases escolares. Estamos aquí en las inmediaciones de la institución educativa José Abelardo Quiñones. Es una institución educativa que tiene más de 680 alumnos entre nivel de secundaria y primaria. Sin embargo, luce en estas condiciones. Ya tan solo pocos días luce esta institución educativa en estas condiciones con las lunas rotas. Vemos allá, por ejemplo, en la parte de adentro hay aulas que no cuentan con techo y tampoco con ventanas. Están aquí las columnas totalmente deterioradas. Incluso vemos cómo hay también parte de las carpetas escolares, las repisas, los escritorios amontonados. Y el piso de este colegio también hay ladrillos caídos. Entonces está en estas deporables condiciones en las cuales los padres de familia hacen un llamado al Ministerio de Educación. Porque en estas condiciones es que ya lleva varios años este colegio funcionando en este estado. Como por ejemplo, también podemos percatarnos que incluso en la parte de este pabellón hay lo que son las sillas, las carpetas amontonadas. No hay lunas, no hay ventanas. Hay ventanas rotas, incluso también hay módulos en el cual está a la intemperie. En estas condiciones es la que se encuentra la institución educativa José Abelardo Quiñones, quienes los escolares deben estudiar en estas aulas. Tal cual como lo hicieron también el año pasado y tal cual como se encontraban en estas condiciones. Ha funcionado como cuarto año de secundaria todo el pabellón de la parte del área de primaria. Ahora, de acuerdo a lo que es el Defensa Civil de San Juan de Lurigancho en el año 2019 llegó hasta este punto. Quien había brindado información que es preocupante esta situación debido a que años anteriores este parte del muro de esta institución educativa se iba a colapsar. Sin embargo, ya los mismos padres de familia han realizado lo que es este llamado de atención a las autoridades, al Ministerio de Educación, para que vengan a realizar la reconstrucción de esta institución educativa, en lo cual ya estamos a pocos días del inicio de clases y los escolares tienen que llevar aquí sus clases en estas condiciones de este colegio. Desde aquí para PB91.9 FM, la Reconfe, adelante estudios.